Música Escaparme de tu amor Si quieres tú Pima, Pima, Pima Pima, Pima, Pima Pima, Pima, Pima Pima, Pima, Pima Pima, Pima Pima, Pima Pima, Pima Me hiciste daño Y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago Es complicado Todo lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besas Oyendo las canciones que un día me dedicas Te diría que vos vienes Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me pide Porque ando manejando por las calles que me besas Oyendo las canciones que un día me dedicas Te diría que volverás Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide We don't talk anymore We don't talk anymore We don't talk anymore Like we do school We don't love anymore What was what I before We don't talk anymore Like we do school You know We don't talk anymore Like we do school It emo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!